hola y vamos a ver cómo activar modo ahorro de batería en google pixel 5a entramos en la aplicación ajustes y buscamos la pestaña batería y entramos en ahorro de batería pulsamos al botón para activar y como podéis ver ya se ha activado lo único que se cambia es que se activa el tema oscuro si ya si no ha estado activado además pasan algunos cambios pequeños dentro del sistema como por ejemplo se cambia a la memoria de varias aplicaciones algunas aplicaciones que que están siempre en uso se desactivan pero podemos entrar en cualquiera de esas aplicaciones podemos abrir las aplicaciones otra vez y otra vez bueno y lo que es muy importante es que no se bloquea nada a veces se desactivan algunas aplicaciones pero como he dicho podemos volver a aquellas aplicaciones podemos entrar en cualquiera de las aplicaciones si usan el internet o no eso da igual porque lo digo porque también existen otros modos de ahorrar batería que bloquean casi todo en el teléfono como por ejemplo a todas las aplicaciones a pesar de teléfono y mensajes pues tenéis que tener cuidado pero en vuestro google pixel 5a no va a pasar nada malo simplemente ahorro de batería alarga la vida de batería sin bloquear las aplicaciones lo podemos desactivar volver y es todo muchas gracias por ver este tutorial